Bueno, vamos a continuar con la forja y vamos a ver la parte de la wiki, ¿vale? Es decir, hasta ahora veis que una forja tenía lo más importante que era el repositorio, lo que hemos visto para hacer software colaborativo y llevar bien un control de versiones, pero además también la forja me tiene que ofrecer, generar documentación y sobre todo también gestionar la comunicación entre los miembros del equipo, ¿vale? Entonces, para el tema de la documentación, lo que me ofrece GitHub es una wiki, en definitiva. Le doy la wiki, más que documentar, digamos, el proyecto en sí, es para ayudar a documentar las actividades que tenemos que hacer colaborativamente entre el equipo de programadores, ¿vale? De tal manera que yo pueda dejar claro que si voy a hacer una mejora, en algún sitio tendré que describir cómo es esa mejora y a qué está afectando, cómo quiero que quede esa mejora. Entonces, en lugar de decirlo, pues lo que vamos haciendo es montando páginas a través de una wiki para que todo el mundo pueda leer en todo momento cómo queremos esa mejora. La segunda ventaja es que si lo vamos haciendo poco a poco, ¿qué va a ocurrir? Que cuando termine el proyecto, la propia wiki va a describir en qué consisten las clases que hemos hecho, cómo funcionaban y cómo van a estar. Entonces, indirectamente, estamos dejando real sobre toda la documentación, ¿vale? Lo que me ofrece es una wiki de edición rápida y utiliza lenguajes de marcado. ¿Sabes lo que es un lenguaje de marcado? Que hacer HTML es demasiado lento, es como muy tedioso, entonces te permite unos lenguajes que son como muy compactos para hacer HTML, digamos, con mucha rapidez. Nos aprendemos 5, 6, 7 comandos y lo hacemos con mucha más rapidez. Aquí el objetivo no es dejar páginas chulas, sino simplemente es documentar bien lo que queremos. Entonces, con 4 conceptos de lenguaje marcado me suele bastar para defenderme bien, ¿vale? Tenéis aquí la referencia de lenguaje marcado y vamos a ver un ejemplo, lo mejor. Bueno, entonces, hemos visto la parte del código del repositorio, que es la que es realmente más importante, pero vamos a ver que aquí tenemos lo que es la wiki, ¿vale? Entonces, fijaros, el lenguaje marcado es simplemente que me permite hacer HTML de una manera bastante rápida. Aquí tenéis un ejemplo, utilizando el lenguaje marcado, y si lo editamos, va viendo que es el lenguaje. Me saca una ventanita para ayudarte a hacer lenguaje de marcado. En este caso, nosotros hemos salido Markdown, hay varios lenguajes de marcado, y fijaros que, bueno, pues a lo mejor la cabeza es H1, es con una almohadilla, la H3 es con tres almohadillas, y tenéis un ejemplo de lo más típico, ¿vale? Pues, cómo se hace la itálica, la negrita, cómo son las listas, la sangría, cómo es un código remarcado de programación, tenéis los enlaces, bueno, pues un ejemplo aquí de más o menos lo más importante, ¿eh? Lo más importante. Fijaros que, en definitiva, me quedaría con este aspecto, que es más que suficiente para implementar lo que yo considero lo básico de explicar, hacer una mejora, e explicar cómo funciona, ¿vale? Fijaros que, siempre que hagamos cabeceras, veis que aparece un ancla, ¿lo veis? Entonces, de forma automática, cuando referenciamos la wiki, si queremos ir en una posición concreta, siempre ponemos el nombre de la cabecera. Por ejemplo, aquí pondríamos wiki, barra, el nombre de la página, barra, cabecera 3, y salta aquí. Es decir, automáticamente, digamos que todos los que son cabeceras, son, ¿lo veis? Son anclas. Entonces, ahora de referenciarla es muy fácil. ¿Lo veis? No vamos a perder más tiempo. Eso es jugar un poco con la wiki y nos vamos a enterar. Además de la wiki, te digo, lo más importante es hacer un seguimiento en lugar de manejar correos, el problema de los correos es que luego no están organizados. Están organizados temporalmente, pero no estructuralmente. Con lo cual, intercambiar información a través de correos no es la mejor solución. Al final es un poco lioso y no acaba de funcionar bien. Entonces, ¿qué me ofrece también GitHub? Me ofrece la parte de la gestión de los tickets. ¿Vale? Tiene dos partes. Una es lo que se considera un hito, que es un punto en el tiempo en el cual tenemos que acabar algo. ¿Vale? Entonces, un hito que tiene un título, una inscripción y una fecha. ¿En cuál es un punto límite? Bueno, pues el martes tenemos que acabar este hito. Ocurre este hito. Y este hito está formado, por lo mejor, por las tareas de 25 tickets. Entonces, tú puedes ver cómo va evolucionando ese hito. Tú te marcas un hito. ¿Qué ocurre? Que si tienes asociado a lo mejor 20 tickets y se han acabado la mitad, pues vas al 50% de lo estimado. ¿Vale? Entonces, tenemos los hitos. A los hitos se le asocian tickets. Y el hito, bueno, pues tiene básicamente eso. Si está abierto o cerrado, cuando el hito se ha completado, lo podemos cerrar, por lo tanto en ese hito se ha cumplido. También te dice si te va retrasando o cuánto te queda para acabar ese hito. Con lo cual tenemos un concepto, que son los hitos, que es un momento en el tiempo. ¿Vale? Y por otra parte, tenemos los tickets, que son los distintos avisos que vamos a dar para realizar actividades. Los tickets pueden ser o tareas, errores, o lo que queramos realizar. ¿Qué tiene un ticket principalmente? Pues un título. ¿A quién está asociado ese ticket? ¿A qué colaborador? ¿A qué conjunto colaboradores? Si tiene asociado un hito, para saber cuál es el tiempo máximo de hacer este ticket. Y normalmente luego tenemos unas etiquetas para facilitar un poco su organización. ¿Vale? Igual que los hitos, pueden estar abiertos o cerrados. Lo normal es que un ticket se abre, cuando el colaborador ha terminado esa actividad, coge y cierra ese ticket. Para ver qué tickets quedan abiertos. ¿Vale? Es una manera mejor de organizarse. Aunque la gestión de tickets es bastante básica la de GitHub, pero bueno, para que vamos a ver, conceptualmente es más que suficiente. ¿Vale? Luego, evidentemente yo puedo editar las etiquetas, inventarme las mías, darle prioridad, darle lo que yo considero oportuno. Puedo coger mi conjunto de etiquetas. Y bueno, pues luego ya, cuando miramos los tickets, podemos filtrarlos por fechas, por los acabados, por lo de un colaborador concreto que te quede pendiente. Es decir, te deja distintos filtros para organizar. Pero bueno, son dos páginas web relativamente sencillas. Y yo creo que en cuanto hagáis dos cosas, os vais a ver cómo funciona. ¿Vale? Entonces, lo importante es, ¿cómo lo vamos a organizar? Evidentemente, nosotros vamos a empezar a hacer un proyecto. Alguien tiene que hacer la función o un ente de arquitecto que va gestionando la organización del proyecto y que tiene que hacer es generando esos tickets. Los tickets tienen que ser algo muy sencillo. Es decir, en el ticket, nadie se pone a explicar exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, para organizarnos, principalmente lo que vamos a hacer en un ticket es un título de ticket, ¿vale? Un título que describe con brevedad en qué consiste este ticket y luego una referencia a la wiki que lo describe con detalle. Por lo tanto, el ticket tiene que ser algo corto. ¿Vale? Algo corto. También tiene que ser un título que yo no me puedo organizar adecuadamente. Que puede coincidir con, pues bueno, la mejora 215. Voy a llamar el ticket mejora 215. ¿Vale? Entonces, repito, un título breve y un enganche a la wiki. Lo que no vamos a hacer aquí es describir lo que tienes que hacer. Porque el ticket es algo volátil. Simplemente, el ticket lo que me hace es gestionarlo en el tiempo más parecido a un correo que es algo muy volátil que a una documentación de una mejora que quiero que quede como más estable en el tiempo. ¿Vale? Luego, esta referencia pues iría a la wiki y ahí ya describiríamos el ticket con claridad. ¿Vale? Veamos el ejemplo que teníamos antes. Bueno, por ejemplo, aquí, cuando nosotros hacemos un ticket no es que tenemos que hacer una página por cada ticket, sino, por ejemplo, en este caso estamos en un capítulo, capítulo 21, bueno, he puesto algo cualquiera, con aquí hace referencia a unas funcionalidades. Puede ser al tema o al aspecto de seguridad de la aplicación que estamos desarrollando. Esta seguridad pues tendrá una descripción de cómo estamos haciendo la seguridad, describe cómo nos vamos a basar y esta seguridad que va a tener pues un conjunto de mejoras. La mejora 110 que es voy a incorporar el control de usuarios, la mejora 113 que va a incorporar la gestión de tokens, la gestión de recuperación de contraseñas. Es decir, tú vas a hacer todo un conjunto de mejoras todo asociado en un capítulo que es, por ejemplo, la seguridad. Entonces, cuando hacemos una mejora puedo referenciar como ya tenemos un ancla automático a este ancla aquí. ¿Lo veis? Entonces, si yo me voy aquí exactamente a los tickets ves que a lo mejor tengo aquí el ticket 213 y dice, vale, ticket 213 le puedo poner una etiqueta que me asocia cómo va este ticket y te pone una breve descripción. Si queremos hacer un enganche al usuario o a otro, digamos, un usuario de una cuenta de GitHub le pondríamos con la señal esta de arroba entonces, si pinchamos nos vamos a la cuenta de este señor ¿vale? De GitHub. Si quieres que vaya a un punto concreto vamos poniendo la ruta de aquí. Podemos enganchar otros tickets a lo mejor ese ticket está relacionado porque es parte de otro ticket ¿por qué? Pues le ponemos la almohadilla entonces hace referencia automáticamente a los tickets ¿ves este valor de aquí? Es el que le da a GitHub y tú haces referencia con almohadilla 2 y se varía el ticket 2. Cuando ya dice bueno, pues me queda claro una descripción pongo a lo mejor lo que yo quiera poner y aquí ya pongo engancho con más información detallada ¿vale? Fijaros como lo hago en la edición y digo, vale, pues lo que haría es más información ponemos punto punto barra wiki documentación capítulo 21 y pongo aquí el ancla dentro de ese capítulo pues es la mejora 213 ¿lo veis? Siempre es igual punto punto barra wiki de forma relativa entonces en ese momento cuando yo esté aquí vale, tienes que hacer esto pues pincho aquí y lo que haríamos es me voy directamente a la mejora 213 que está en un contexto de explicación de la wiki ¿vale? entonces repito ¿cómo tú lo haces aquí? eso ya es un poco libre evidentemente dice, bueno, pues lo puedes hacer por capítulos por secciones cada sección tiene ocho mejoras tú vas dando tickets y la gente va trabajando en paralelo ventaja una vez que tienes todo al final si queremos saber lo que ha pasado simplemente llegando aquí la wiki vale, pues tiene esta mejora está implementada tiene esta está implementada vale, pues ya sé lo que está haciendo realmente la aplicación es una manera en directa a la vez que documentas para que la gente haga el trabajo ¿vale? a su vez ya voy dejando rastro documentación detrás ¿lo veis? luego si volvemos a los tickets fijaros el ticket cualquiera este de aquí bueno, pues tengo un título de ticket una referencia que la pone automáticamente Github se abre un foro automáticamente por cada ticket con lo cual los grabadores pueden hacer más preguntas oye, ¿este ticket a qué te refieres? ¿hago esto? ¿hago primero? ¿tengo este problema? ¿se abre todo un foro para que agaramos este ticket? repito este ticket tenemos podemos editarlo y en el cual dice, bueno pues tenemos una etiqueta aquí me ha asignado ¿lo veis? entonces ¿qué colaboradores van a hacer este ticket? y lo puedo cambiar en cualquier momento entonces, bueno pues son gente con cuenta Github tú vas haciendo colaboradores de este ticket en este caso solamente estudio de participante y aquí decimos a qué hito estamos asociados pues bueno pues aquí dices aquí tú estás asociado si lo asocias a un hito evidentemente ya es parte de ese hito y por lo tanto el hito se va completando según se va cerrando los tickets una vez que tú has hecho esa actividad la lees vale me pongo con ella y cuando la terminas evidentemente ¿no? cuando termina la actividad puedes hacer el foro lo que haces es cerrar esa actividad cerrar este ticket te va contabilizando el hito que se va cumpliendo los requisitos para llegar a ese momento ¿no veis cómo nos organizamos? ¿vale? mucho mejor y luego aquí evidentemente tú estás o no suscrito a los tickets te puedes cuando si estás suscrito cada vez que ocurre algo te va a dar un correo oye ha pasado esto para que te vayas a la 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 ehab también tiene un api rest con lo cual todo lo podemos hacer un api rest ¿vale? definitiva también podríamos programar la generación de tickets la gestión lo que quisiera todo esto se puede atacar por un api rest ¿vale? bueno y no más lo que hay que hacer es un poco os dejo este ejemplo que es el del el base que vamos a hacer el software colaborativo ¿vale? para que podáis ver pues un out of de ejemplo un ticket de ejemplo y vamos enganchando por ejemplo aquí enganchamos pues hacia el otro ticket ¿vale? lo que fuera ¿vale?